Usted es una mujer tan distinguida, tan delicada. Sería un verdadero honor que me considerara su amigo. Ay, pues yo encantada. No se ofende si la visito de nuevo. De ninguna manera puede venir las veces que quita. No sé qué hacer, Renato. Dice que me va a echar a la calle si no llevo dinero a la casa. Zutzu dice, nunca esperes ningún heroísmo de aquellos que carecen de inteligencia. Pero, Humberto, tú la tienes. ¿Qué decides? Está bien. Está bien, acepto. Me parece una decisión muy sensata. Hoy mismo iré a ver a Josefina de casa para preparar el terreno. Siéntate, siéntate. De la luz. ¡Vamos! 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 ¿Se acuerda usted del joven que le presenté el día que nos encontramos en la calle? Ay, cómo no. El hijo del general Peña Alberto. Exactamente. Me da mucha pena decírselo y no quiero que se ofenda, pero... Mi amigo quedó profundamente impresionado por usted. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, mamá de él, que usted lo ha flechado. ¿Yo? ¿Quieres? Sí, sí, sí. Creo que es hasta más joven que yo. Mamá de él. No hay edad. No hay edad. Por eso me atreví a venir. Porque desde la vez que la vio, no ha hecho otra cosa que hablar y hablar y hablar de usted y escribir sonetos y no duerme. Y además, pues, quiere saber si usted tiene la gentileza de otorgarle el permiso de venir a visitarla. ¡Ay, qué gentil! Me encantan los chocolates. ¿Quiere tomar algo? No. No, no, no. Gracias. No se moleste. Ay, pero si no es molestia. Puedo ofrecerle lo que usted guste. No. Lo que yo realmente quiero es platicar un rato con usted. Pues pase. Por acá, por favor. ¿Y cómo están sus padres? Bien, bien. Gracias. ¿Y los suyos? Fallecieron. Disculpe usted, no fue mi intención. Realmente lo siento mucho. Pues, pues, sí. Estoy sola en el mundo y únicamente me quedo un hermano. Vive en la capital y lo veo tan poco. Eh, qué bonito vestido. Ay, favor, ¿qué me hace? Usted es una mujer tan distinguida, tan delicada. Sería un verdadero honor que me considerara su amigo. Ay, pues yo encantada. No se ofende si la visito de nuevo. De ninguna manera puede venir las veces que quita. Entonces me despido. Gracias. Mañana regreso. ¿Se va tan pronto? Sí, sí. Se acaba de llegar. Pero es un poco tarde y, bueno, usted tendrá cosas que hacer. No quiero abusar de su hospitalidad. Con permiso. Pues, para mí es un placer. De verdad, vuelve mañana. ¿A qué hora? Me encantaría a las cinco. Con su permiso. Ay, espéreme. Espéreme, yo lo acompaño. Ay, espéreme. Ay.